Iglesia, comienza a guerrer, comienza a destruir las artimañas del diablo ahora, comience Vamos Señor mi Dios, ángeles activados, empiecen ya a quitar todas esas cosas que le han colocado Al pueblo de Dios que no avanza, pero que no avanza, y también a la gente que tenga el entendimiento Sigamos avanzando ahora, ángeles, que le vienes a todos a trabajar ahora, vamos duro No, 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 no Se están cayendo las murallas, tu nombre es Jesús, se están cayendo las murallas a nivel mundial Se están cayendo las murallas de los brujos hechiceros, se destruyen ahora, se destruyen en el nombre de Jesucristo Están en todas las armaduras de los demonios, principados, gobernadores, se destruyen ahora, caen en el nombre de Jesús Todos, hasta los ángeles caídos caen ahora, en el nombre de Jesús, caen todos Caen, en tu nombre de Jesús, caen, 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 no, derribe, derribe, derribe Mande, en el nombre de Jesucristo, Señor, video, tronado, poder y autoridad Todo el pobre tronado a nosotros, mi rey, por eso, y estamos sentados a tu derecha, Jesucristo, mi rey Ahora, en el nombre de Jesucristo, a la cuenta de tres Todas las murallas, todas las corazas que el diablo ha puesto a los brujos hechiceros, mazones, illuminatis, rosacruz O sea, a todos esos de una orden mundial, a todos esos que practican ante mágica a nivel mundial Esto es a nivel mundial en el nombre de Jesús A nivel mundial, en cada rincón, en cada río, playa, lo que sea, en Venezuela, África, lo que sea En el nombre de Jesús, ahora, ahora, a la cuenta de tres, ahora, a la una, a las dos, a las tres Se destruyen, ahora, se destruyen, caen, en el nombre de Jesús Todas las cuerdas, todo lo que el diablo le ha puesto a ellos, todo cae Cae, en el nombre de Jesús, todo Todo cae Ángeles, aquí tiene todo eso, a todos ellos Vamos, a todos ellos, a todos ellos, a todos ellos Donde esté ubicado, si te han agarrado las manos ellos, todo Hechicero, sacerdote, lo que sea, caen, en el nombre de Jesús, ahora, a todos, caen, 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 caen Todos Todos caen Todos, todos Y ahora, en el nombre de Jesús, mandamos trillones de espadas, ahora Ángeles, a la cuenta de tres, ángeles Mochen en las cabezas espirituales, a todos esos grupos, ahora, a la una A las dos, a las tres Cabezas mochadas A todos En el nombre de Jesús, a todos Mochadas Sin cabezas Espirituales A todos A todos Sacerdotes Burgos Hechiceros Satanistas Mazones Todos ellos Lo que practican ansiedad de mágica Todo lo que atacan al pueblo de Dios Todos Agentes del diablo Todos Sin cabezas espirituales Sin ningún poder El poder que el diablo a usted le dio En el nombre de Jesús es quitado Ahora, en el nombre de Jesucristo Mandamos mil espadas Y les cortamos todos los hilos Cordones de oro De plata Diamante Esmeralda De cualquier que sea A la una A las dos A las tres Cortados Espadas Espadas Cortando Y fuego Y se consume En el nombre de Jesús Todo lo que le han puesto A toda la gente A nivel mundial A pastores Cristianos O a Cristo Libera O a nosotros Todos O a los que están conectados Allá Todas se cortan Todas En las casas Todos esos cordones Se cortan Se queman En el nombre de Jesús Desaparecen Todos Ahora la cuenta de tres A todos esos roguiceros Se les ata la mente A la una A las dos A las tres En el nombre de Jesús A todos ellos Ahora Mente atadas Mente atadas Mente atadas En el nombre de Jesús Y le colocamos Terror En su corazón Ahora Terror Miedo Fuertísimo En el nombre de Jesús A todos ellos Terror Y mente atadas Y ahora En el nombre de Jesús A la cuenta de tres Vamos a darle Diez espadas de fuego A todos ellos En la espalda En su cuerpo A la una A las dos A la tres Espadas de fuego Diez A cada burgo Y quisieron Ahora En el nombre de Jesús Ahora en su cuerpo Ahora Se les clavan ahora A todos A todos A todos A nivel mundial A todos Espadas de fuego Sienten el fuego Sienten el calor Sienten el dolor Ahora Más dolor Más dolor Más dolor Y quedan todos postrados En cama En el nombre de Jesucristo Y a la cuenta de tres Todo el mal Que ha hecho ustedes Se les va a devolver Multiplicado Por siete Lo que se siembra Se recoge Están hechos Mucho daño Mucha maldad A la humanidad A la una A las dos Y a las tres Todos Se les devuelve Ahora a ellos En el nombre de Jesús Y a los que les fueron enviados Se les quita Y se les devuelve Al que lo envió Ahora En el nombre de Jesús Y permanece ahí Todo eso Satanistas Brujos Xeros Illuminatis Todos Ustedes hicieron Todo eso Eso que se les enviado Ahora Que fue producto De ustedes Permanecen Ustedes En el nombre De Jesucristo Hasta que Ustedes se arrepientan Y le entreguen El corazón A Jesucristo Permanece eso En el nombre De Jesús A todos ustedes Nunca jamás Se les quita Solo que el día Se le entreguen A Jesucristo Se acabó El ataque A la iglesia Se acabó El ataque A la iglesia Se acabó El ataque A la iglesia Se acabó El ataque A los pastores Se acabó El ataque A Cristo Libera Se acabó El ataque A lo que estaban Haciendo Estaban ahí Se acabó El ataque Todos los brujos Hechiceros En el nombre De Jesús Salen Fuera del combate Ahora Postrados en cama Y si van a dejarles Esa herencia De brujo Hechicero A un familiar O familiares También a ellos Les cae lo mismo En el nombre De Jesucristo Mentes atadas Sin crecer Espirituales Con terror Con miedo Fuerte Y postrados En cama En el nombre De Jesús Esto se decreta Ahora Para todos Los brujos Hechiceros A todo lo que se mencionó Aquí En el nombre De Jesús Para siempre Y ahora enviamos Redes A nivel mundial Y recogemos Todos los demonios Que ellos enviaron Todos Quedan atrapados Con las redes Todos Redes Miles de redes Millones de redes Y esas redes Recon sus demonios Se le enviaron Un demonio A los pastores También Recon sus demonios Y para el abismo Y para el abismo Para el abismo Llegan al abismo Son partidos En miles De pedazos Cada pedazo Colocado En prisiones Con candados No salen de allá En el nombre De Jesucristo A todos Redes Redes Recogemos Todos los demonios Ahora en redes Sigan enviando redes Si ustedes identifiquen Que en el barrio Usted Lo que sea Usted identifique Mande Si usted sabe Que es un familiar O un familiar No O alguien que está Con brujería Contra usted Mándelo Ok Mándelo Actúelo O el barrio O lo que sea En la ciudad En el país Hágalo Hágalo Vamos Vamos Esto es a nivel mundial Olimpiamos A la iglesia Olimpiamos Al mundo De esos brujos En el nombre De Jesús O hechiceros En el nombre De Jesucristo Vamos ángeles Sigamos Ahora sigamos Vamos a ir A atacar Ahora En el nombre De Jesucristo Vamos ahora En el nombre De Jesús Vamos ahora Ir A regiones De cautividad Ok Hay muchas Regiones De cautividad Que regiones Quieren de cautividad Son regiones De cautividad Son En esos lugares Personas que están Vivas Aquí En la tierra Le han cautivado Parte de su alma Ok Si la persona Tiene miedo 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 Y puro miedo Demone miedo Es posible que allá Porque hay regiones De miedo De oscuridad Tiene su parte De su alma Allá cautiva Tuvo miedo Por su momento De un accidente O algo Ok Quedó atado Esa parte Esa sentimiento Que son Parte de su alma Cautiva Por miedo Están allá Entonces Se rescata Las almas Ok Y así Hay mucha gente Con muchas Muchas cosas Atadas Que están En inframundo Ok Vamos a bajar Ángeles Sigan trabajando Ángeles Vamos al inframundo Regiones A toda la cautividad Que haya Hay muchas Vamos a bajar Ahora Usted Usted menciona Usted menciona Mi rey Mi dios Ahora ángeles Vamos a ir a Regiones de cautividad Vamos a sacar A toda alma Que tenga Que te cautiva Ya Que te viva Viva aquí Pero que te cautiva Vamos a sacarlo Todos ahora Que sean restaurados Aquí en la tierra Restaurados Y que se conviertan En criptos Vamos A la una A la tres Vamos Bajemos todos Bajemos Vamos a todos Vamos al inframundo Al mismo tiempo Bajemos Hermanos Bajemos Al inframundo Ok Vamos al inframundo Vamos a los mares Debajo de los mares En los océanos Debajo de los océanos En las aguas Los ríos Vamos a los ríos A las pirámides Vamos a los desiertos Ok Vamos a los Debajo de los hospitales También hay Debajo de los hospitales Subterráneos Vamos a bajar Todas partes Vamos Hay lugares Está desconocido Vamos a bajar Todas partes Ahora Vamos ángeles Ángeles Ustedes saben Que lugares son Vamos a bajar Todos ahora Vamos Vamos ángeles Vamos a bajar En el nombre de Jesucristo Ahora Vamos Vamos y abrimos Todas las puertas Ahora Venimos en el nombre De Jesucristo Abrimos las puertas Si hay vigilantes Hay demonios Vigilantes Le mochamos Todas las cabezas En el nombre de Jesús Y si hay dragones Ahí Serpiente con varias cabezas A todos se les mocha La cabeza En el nombre de Jesús Espada de fuego Espada de fuego Y cabezas Y cabezas En el nombre de Jesús Espíritu Ahora Vamos Entremos Abrimos las rejas Saquen a todos Los que están ahí Por fe Saquen Saquen En el nombre de Jesús Saquemos todos Salgan Llegamos En el nombre de Jesús A libertad de ustedes Vamos Sáquenlos Hay algunos Que están tan enfermos Que están tan atados Ahí Años ahí Débiles Usted Entre Por fe Entre con los ángeles Y cárguelos Cárguelos Vamos Entramos ahí Lo cogemos A todos los que están ahí Salgan 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 Vamos Ahí está frente Jesucristo Vamos donde Jesús Jesús La salga En mi rey Ahora Jesús Te lo recibe ahí A todos ellos Le cambia el vestido Le coloca ahora Los abraza Le cambia su corazón Ahora Y le colocamos En el nombre de Jesús A todos Están siendo libres Ahora Amor Hacia Jesucristo Le colocamos También la Biblia En su corazón Y también Le colocamos También la palabra Cristo libera Para que vengan acá Busquen el ministerio Y aprendan Guerra espiritual Vamos Vamos Saquemos Saquen también Los niños Hay muchos niños Allá Y van a ser sacrificados Satanistas Sacrifican niños Vamos Saquemos Señor mi rey Siguemos Señor Sigamos sacando Todos los ángeles Ángeles Saquemos todos los niños Niños ahí Drogadictos Que están Que no pueden aceptar A Jesucristo Acá Porque están cautivos Por la drogadicción Saquemos a todos Hay enfermos ahí Alzheimer Saquemos todos los Alzheimer Ahora Vamos a los mares A las aguas Vamos Ahí debajo Subterráneo Hay también cárceles Que se ven vacías Que se ven vacías Pero tienen paredes falsas Que detrás de esa pared Hay cárceles Hay Ok Ok Entonces vamos Ahí a todas las cárceles Que están También oscuras En el nombre de Jesús Vamos Saquemos a todos Y mandamos Amos de luz A veces hay mucha oscuridad Ya Vamos a dar luz Ahora luz En el nombre de Jesús Mandamos luz 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 Más profundo Luz Luz Vamos ángeles Saquen a todos Saquen a todos Los niños Los enfermos A transformar por el COVID Saquen todo A todos Todos A los que están ya en las Ya tienen Muerte cerebral A todos En el nombre de Jesús Sacamos a todos Lo que está en muerte cerebral A todos 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 Salgan 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 Vamos a los mares Todos Salgan A la religión de oscuridad Del olvido Paso del olvido De rechazo Sacamos a todos En el nombre de Jesús Todos Todos Salgan Salgan Vamos rápido Salgan Que ahí está Jesús Esperándolo Todos Usted Sigan Toda la luz La luz La luz Sigan ahí Ahí está Que ahí está Es Jesucristo Esperándolo Todos Usted Jesús está Usted con manos Manos abiertas Esas manos Que están heridas Fueron Traspasadas Por ustedes Ese lo ama Usted En su espalda Ese es Jesucristo Que los ama El Hijo de Dios Ese es Dios Él los ama Usted Ese usted Le va a entregar El corazón A Cristo Jesús Vamos iglesia Sigan Saquen 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 En el nombre De su Sigan Todos 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 Niños Niños Sagan Todos Sagan Pónese Pónese Sagan Todos Saquemos Todos Sagan Todos Rápido 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 Parten Se destruyen Se destruyen Con fuego Fuego Manda Bola De fuego Bombas De fuego Es que En el nombre De Jesús Ahora Se destruyen Ahora Todos Estos diseños Del diablo Que tienen Contra Mí Cristo Libera Lo que están Contados Aquí En el mundo Entero Se destruyen Con fuego 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 esos diseños que están trabajando desde allá en el infierno, trabajando acá a la humanidad, se destruyen, en el nombre de su mando, fuego, 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 más bols, fuego, más ángeles ahí, fuego, se destruye, más ángeles ahí, más fuego, ese lugar es muy grande por todas partes, mande bols de fuego ahí, mucha oscuridad, mande fuego, 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 se destruye, se destruye, se destruyen los inventos que estaban haciendo contra la humanidad, se destruyen, y ponemos confusión ahí, en el nombre de su fuego, fuego explotan, mandamos bolas de fuego ahí, se destruyen en el nombre de Jesús, vamos, vamos iglesia, 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 vamos también, sigamos destruyendo todos sus diseños, esos planes son destruidos en el nombre de Jesús, vamos iglesia, siga enviando, cualquier diseño que irán contra usted, destruyelo, cualquier diseño que irán contra mí, el plan se destruye en el nombre de Jesús, se destruye, se destruye un fuego, en redes, recojo demonios para el abismo, en el nombre de Jesucristo, vamos, vamos, vamos iglesia, iglesia, siga, siga, cualquier diseño que irán contra mi hijo, familia, se destruye ahora en el nombre de Jesús, se deshace, todo plan que irán contra mi familia, mis hijos, mamá, mamá, papá, todo, se destruye, se deshace, en el nombre de Jesucristo, se deshacen, deshacen, deshacen cualquier diseño de brujería, de muerte, de destrucción que irán contra usted, deshacenlo, tiene pobre autoridad, lo estamos deshaciendo ahora, en el nombre de Jesucristo, ahora se deshacen, se destruyen, se acabó el plan que irán contra mi hijo dentro de Jesús, contra él contra el rollo, se destruye, desaparecen en el nombre de Jesucristo, contra mi esposa Gladys, contra mí, contra los de Cristo Libera, directores, coordinadores, maestros, alumnos, familiares, todos se destruyen, contra Cristo Libera se destruyen, en el nombre de Jesús se destruyen, se acaban en el nombre de Jesús, somos intocables ya, en el nombre de son intocables, destruya, 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 también mandamos bola de fuego, vamos también a los lugares también, las estrellas, a los cosmos, ángeles que no viene, guerreros fuertes, poderosos, grandes, fuertes, vamos también a las estrellas, a los cosmos, a los otros mundos, a los espacios, a toda parte, donde ya brujería, lo que sea, el demonio por allá, escondido por allá, destruyan todo, a los soles, ahora, vamos allá, se hay gente atada allá, se deshace, se desata en el nombre de Jesús, ahora, a nivel mundial, y todos esos demonios que estaban ahí, son atados en cada abismo, en el nombre de Jesús, todos, vamos a limpiar todo eso, todas esas posiciones, las vamos a tomar nosotros como ángeles, cada posición que derribamos principales, gobernadores, potestades, los que se han magistrado, demonios, los que están por ahí, son desplazados, y dejamos ahí, legiones de ángeles ahí, custodiando esa posición que se ha conquistado ahora en el nombre de Jesucristo, vamos, vamos, sigamos, en el nombre de Jesús, vamos, vamos, iglesia, sigue, 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 yo y vele, sigan, 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 hoy es el día de victoria para la humanidad, para Cristo libera, en el nombre de Jesús, vamos, sigamos, sigan, a los más mundos, y manden luz ahora, luz, luz, hay muchos lugares que son muy oscuros, lejísimos, mandan luz ahí, para que lleguen los ángeles, amo ángeles, está muy lejos ángeles, vayan ustedes con los caballos, carros de fuego, a esos lugares lejos, vamos ahí, vamos a ir a los lugares, vamos a desbaratarles todo el plan que tenga el diablo ahí, el cosmos, todo, hasta el segundo cielo, o se derriban toda muralla que tenga el diablo también allá, Lucifer, se derriban en el nombre de Jesucristo, vamos, 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 y toda región de cautividad, toda región de cautividad allá, ok, se derriban en el nombre, se abren, se derriban todas las fortalezas del diablo, se destruye con fuego, con el nombre de Jesucristo, todo, todas, siguen mandando, a veces tienen ellos murallas, triple muralla, una delante, otra atrás, ok, todas se derriban, todas se derriban, se derriba la primera muralla de protección que tenga el diablo, la segunda, la tercera, la cuarta, todo lo que tenga se destruye ahora, en el nombre de eso, caen todas, se derriban, en el nombre de eso, se derriban, en el nombre de Jesús, vamos, sigamos iglesia, vamos a liderar más gente, iglesia, más gente, hoy es el día, es el día de bendición para mucha gente que vayan a conocer a Jesucristo ahora, porque el gran movimiento viene, todo ataque, el diablo que está haciendo aquí con la humanidad, con miedo, terror, en dos cosas en la humanidad, la gente no puede ni salir, todo eso se deshace en el nombre de Jesús, todo se deshace, todo se viene diseñado del infierno, se deshace en el nombre de Jesús, todo eso se deshace, todo eso que en Mortandaki, a ver, se deshace en el nombre de Jesucristo, somos conscientes que en la humanidad de Jesucristo ya hay muchas cosas, pero podemos aguantar muchas cosas malas, hasta que el ministerio siga avanzando en el nombre de Jesucristo, vamos, iglesia, sigamos, sigamos, van de luz, ángeles, sigan ustedes libertando gente, ángeles, y en el mismo tiempo siguen mandando millones de redes, recogiendo demonios para el abismo en el nombre de Jesucristo, toda la venda que le colocaron a los pastores, cristianos, capellanes, es quitada en el nombre de Jesús, todas, a nivel mundial, esto en la China, Japón, los cinco continentes, en todas partes, es quitada, a los presidentes de los países políticos, todo es quitado, porque va a entrar Cristo libera, va a entrar Cristo libera, vamos, vamos, hoy tomamos también los aires, aquí tenemos los aires, gana, tomamos los aires, hoy desplazamos el diablo de los aires, y también de las comunicaciones, ok, desplazamos el diablo de las comunicaciones en el nombre de Jesús, toda esa comunicación, radio, televisión, es para Cristo, es de Cristo ahora, en el nombre de Jesús, todo, capellaní internacional para Cristo, en el nombre de Jesús, amo iglesia, sigamos iglesia, esto en el nombre de Jesús, porque vamos, recogemos todos los aires de Venezuela, desplazamos el enemigo de Venezuela, la casa presidencial, se desplazan en el nombre de Jesús, de Cuba, la África, todos se desplazan en el nombre de Jesús, amo iglesia, siga, 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 limpiando todo, la casa de Nancy, hoy queda limpia, que es el nombre de Jesucristo, vamos, vamos, todo limpio, siga, siga, limpiando, siga limpiando, tenemos por ahí la autoridad ahora, hay guerra espiritual tremenda a nivel mundial en el nombre de Jesús, ahora todo, estamos desplazando toda la reina de las tinieblas, porque el reina de la luz llega ahora, a través de la iglesia, en el nombre de Jesucristo, amo iglesia, mandamos luz a las naciones ahora, luz, mande luz en su casa, luz en su país, mando luz, Estados Unidos, mando luz, 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 en mi casa, luz, luz, le traigo a mi Dios, luz, 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 las tinieblas, que están los demonios ahí, son desplazados enseguida, que es el nombre de Jesucristo, amo, amo, en el nombre de Jesucristo, amo iglesia, sigamos, entre los poderosos y reyes, y en todos los aires, hoy una gran victoria, hoy se levanta la iglesia, hoy declaramos que la iglesia se levanta, en el nombre de Jesús, pastor, le va a aprender, guerra espiritual, tienen que activarse, todos miembros de una iglesia, tienen que activarse, guerra espiritual, todos cristianos, guerra espiritual, tienes armas para eso, amo iglesia, hoy se quita todo el demonio, de pasividad, se quita en el nombre de Jesucristo, ahora, de indiferencia, de dormición, se quita, de pelea, de chismos, se quita, de la iglesia, de Cristo libera, en el nombre de Jesús, se quita, a nivel mundial, a nivel mundial, sigue iglesia, sigue gloria, siga, 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 porque hay victoria, vamos, vamos, sigamos, porque hay victoria, porque hoy tomamos el lugar, hoy lo que hacemos, hoy es tremendo, tremendo, hoy la iglesia se levanta más, en el nombre de Jesucristo, vamos iglesia, siga, mandando luz, luz, aquí no digo yo, en el estado este, para Cristo, para Cristo, vamos iglesia, ahora en el nombre de Jesucristo, ahora, vamos, vamos, vamos iglesia, ahora, mandamos luz, a todos los salones de Cristo, libera ahora, y todos los salen de Cristo, libera, los alumnos, factores, fuera, el nombre de Jesucristo, fuera, para siempre, suelten a Cristo, libera, en el nombre de Jesucristo, todo, confusión, fuera, miedo, pesadez, se vas, para mismo, el nombre de Jesucristo, todo, 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 hermano, apliquemos ahora, ya que está todo, está todo limpio, pero estamos, está seguro que todo, está todo limpio, apliquemos ahora, la sangre preciosa, de Jesucristo, aleluya, ahora, mi rey, mi Dios, en tu nombre poderoso de Jesucristo, mi rey, rey de reyes, aplicamos ahora, la sangre de Jesucristo, ahora, aplicamos la sangre de Jesús, sobre las naciones, sobre todos los cinco continentes, en el nombre de Jesús, cántalo de sangre de Jesucristo, ahora, la sangre de Jesús, recorriendo toda la casa, todo lugar, toda persona, y la sangre de Jesús, santifica, purifica, quita el pecado del mundo, aleluya, aplicamos la sangre sobre todo, salón de Cristo, libera, coordinado del país, aplicamos la sangre de Jesús, aplicamos tanques y tanques, de sangre de Jesucristo, en cada lugar, en la mente mía también, mi cuerpo, corazón, todo, mis pocos, mis hijos, ahora, aplicamos la sangre de Jesús, aplicamos sobre la sangre de Jesús, sobre la casa presidencial, sobre Biden, para Cristo, todo eso, para Cristo, Maduro, para Cristo, aplicamos la sangre de Jesucristo, cada presidente, para Cristo, todos, hermano, para su presidente, ahora también, para los presidentales, que colocan a Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, aplicamos la sangre de Jesús, sangre santa, que con Jesús derramó, cuando le colocaron con unas espinas, sangre que brotó, por su rostro, esa sangre santa, preciosa, iba limpiando, esa sangre iba saliendo, iba bajando por el cuerpo de Cristo, pero iba limpiando de pecado, a la humanidad, por eso aplicamos la sangre de Jesús, el pecado es quitado, a la humanidad, esas manos, por otras pasadas, esa sangre que salió de Jesucristo, esa sangre pasa, 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 y también los pies, esa sangre sale, sale, también, esa sangre aplicamos, ahora, la espalda, la sangre sangrienta, la espalda, esa sangre preciosa, la colocamos en cada lugar, en el nombre de Jesús, sobre todo, Cristo libera, sobre todos los pastores, a nivel mundial, sobre la casa pastoral, sobre los capellanes, aplicamos la sangre de Jesús, ahora, 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 en los hospitales, aplicamos la sangre de Jesucristo, en las cárceles, aplicamos la sangre de Jesucristo, aplicamos la sangre preciosa de Jesús, en las cárceles, ahora, en el nombre de Jesucristo, ahora, porque esas cárceles, son abiertas, y para Jesús, Cristo libera, entra en las cárceles, también, en el nombre de Jesucristo, a la iglesia, vamos iglesia sigamos sigamos trabajando mi Dios aplicamos la sangre de Jesús la sangre santa aplicamos ahora la sangre de Jesucristo mamá papá toda la sangre de Jesucristo aplicamos la sangre de Jesús hoy la brujería se destruye hoy se abre todo se desbloquea se desbloquea para que avance el rey de los cielos aleluya vamos iglesia sigamos en el nombre de Jesucristo luz y la sangre de Jesucristo ángeles sigamos trabajando ángeles sigan activados ángeles sigan trabajando sigan limpiando todo y cada lugar agarrado se queda una región de ángeles cuidando esas posiciones y también colocamos colocamos ahora estacas cada lugar conquistado estacas ahora asegurando estacas de oro significando que esa propiedad es nuestra obra conquistada en el nombre de Jesús ensancha tu territorio ensanchamos el territorio ahora es Cristo libera de ahora a ahora ahora todo desbloqueado desbloquea la finanza de todo el ministerio Cristo libera y los que han conectado desbloqueado la finanza desbloqueo fuera en el nombre de Jesucristo fuera fuera del Cristo libera fuera nosotros para siempre todo tu reino fuera y entrega el botín a nosotros y el nombre de Jesús entrega el botín en el nombre de Jesucristo vamos iglesia explicamos la sangre de Jesucristo vamos sigamos iglesia que hay victoria sigue victoria María Torres sigan 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 porque ustedes guerreros están los guerreros conectados ahora esto es grandioso hemos conectado guerreros ahora nivel mundial ahora ahora el diablo huyendo huyendo Satanás Lucifer enviamos enviamos a cada uno de ustedes 50 espadas de fuego a Satanás en su cuerpo ahora a la 1 a la 2 a la 3 ahora recibe a Satanás principado gobernador espadas de fuego ahora en nombre de Jesús para que sienta dolor siente para que respetes a los hijos de Dios tienes que respetar la sangre de Jesucristo porque tú fuiste derrotado en la cruz del Calvario no tienes ningún poder soldado sobre nosotros el mundo Cristo lo conquistó ya ya no te pertenece ya fuiste desplazado así que la iglesia toma el lugar que le corresponde ahora así que te vas en el nombre de Jesús de Cristo libera de la iglesia de los pastores en el nombre de Jesucristo vamos iglesia 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 declaramos hecho está hecho está hecho está hecho está activado la iglesia se levanta la iglesia pastor se levanta en el nombre de Jesucristo de este estado de Washington se levantan del mundo entero se levantan en el nombre de Jesucristo como estamos hecho está hecho está mi rey hecho está hecho está redes demónio para adentro ahora libertad 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 hecho está hecho está